En camino al encuentro, tormento civilar, el viento rompe la barrera, llegas al umbral. A un metro del infierno me encontré, reflejadas en mis pupilas, antiguas reseñas del ayer. Viendo todo pasar enfrente, reflejándose en mí y grabándose en mi retina, un retrato en sepia y carmesí. Te mantienes siempre al centro en el camino, acelerando a fuego, luces llevan al encuentro de la oscuridad. A un metro del infierno me encontré, reflejadas en mis pupilas, antiguas reseñas del ayer. Viendo todo pasar enfrente, reflejándose en mí y grabándose en mi retina, un retrato en sepia y carmesí. En solo un segundo, todo se volvió gris. Destallos de color revientan en carmesí. La noche termina como antesala de un nuevo amanecer, pero no hay esperanza ni gloria para este juego del placer. Los restos hieran en el cielo, y aquí te encuentro, ciego y destrozado, a un metro del infierno. A un metro del infierno me encontré, reflejadas en mis pupilas, antiguas reseñas del ayer. Viendo todo pasar enfrente, reflejándose en mí y grabándose en mi retina, un retrato en sepia y carmesí. En sepia y carmesí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!